El Congresista de Colombia, Orlando Castillo, rechaza los hechos en materia de alteración de orden público en el río Naya, zona rural del distrito de Buenaventura. Al mismo tiempo, queda sin llamada a los actores armados al respeto por la vida y la integridad de las personas que habitan en este territorio. Tenemos conocimiento que en el caso de la concesión hubo varios, no enfrentamientos, pero sí disparos alrededor de una escuela. Eso preocupa enormemente, pero al mismo tiempo en la parte de abajo del río, específicamente entre Joaquín y Alambique, hubo una confrontación. Tenemos entendido y que la hemos visto por redes sociales, pero también información que me llega a diario en esa zona, entre la fuerza pública y al parecer con una estructura armada que no sabemos todavía cuál es. Lamentablemente, la población civil sigue siendo víctima de esas acciones que lo que hacen es generar terror, generar miedo, pero al mismo tiempo generar inseguridad. Por eso hacemos un llamado al gobierno nacional, hacemos un llamado al comisionado de paz, a Oti Patiño, hacemos un llamado al ministerio de defensa, al ministro de defensa, para que ponga los ojos sobre el Naya y sobre ese corredor, pero sobre todo en garantizar la seguridad de la población civil. De la misma manera, también hace un llamado al gobierno nacional para que se establezca una mesa de diálogo con los actores armados, con el fin de establecer una ruta que permita el avance del proceso de paz, donde el distrito de Buenaventura sería la prueba piloto y hasta el momento se presume de que este proceso de paz solo quedó en nombre, ya que los altos funcionarios no han asignado las herramientas necesarias. En el caso de Buenaventura Urbana, donde está la negociación con Chotas y Espartanos, creemos que hay que seguirla rodeando. Buenaventura no puede volver a caer en una violencia sistemática, en una violencia recrudecida y en ese sentido creemos que todos nosotros tenemos que ser partícipes de acompañar ese proceso. Sabemos que el gobierno no les está cumpliendo. He recibido información de primera mano del inconformismo de las dos estructuras por la falta de atención prioritaria, sobre todo en los acuerdos que se plantearon cuando se instalaron las mesas. Entonces yo creo que hay que hacerle nuevamente un llamado. Se lo hicimos hace dos meses y medio en la Comisión de Derechos Humanos a Oti Patiño, en un debate de control político. Y eso originó de que él viniera a Buenaventura. Pues nos va a tocar seguirle reiterando la necesidad de que le cumpla Buenaventura, le cumpla a estos dos actores que hoy tienen voluntad de paz y que es la carta de navegación del gobierno nacional. Entonces, si queremos la paz total, pues tenemos que cumplir. Y tiene que ser el gobierno nacional el que debe asumir de manera asertiva, de manera decidida, lo que tiene que ver con permitir que logremos la paz total en Buenaventura y en Colombia.